Por otro lado, el alcalde de Granada, Juan Carlos Mendoza, se siente complacido por las acciones que han tenido las autoridades en contra de las bandas delincuenciales que acechan el municipio. Bueno, la verdad nos sentimos altamente agradecidos con nuestra fuerza pública, agradecerle a mi general, a todo su equipo de oficiales y suboficiales, a todos los amigos que están allí acompañándonos, apoyándonos con toda la fuerza pública, el acompañamiento constante y continuo. Y lo primero que queremos decirle a la comunidad es que crean en sus instituciones, que creamos en la Policía Nacional, que creamos en nuestro Ejército Nacional, que creamos en el GAULA del Ejército y la Policía, en la CIGIN, en el CTI y la Fiscalía. Todos han estado muy pendientes y atentos de la mano con la Administración Unipal, coordinando todo este trabajo y la verdad que nos sentimos altamente orgullosos de la institución y nos sentimos también muy satisfechos por esos resultados positivos. En muchas ocasiones la gente se siente protegida en el momento, pero cuando ocurren hechos delictivos siempre señalamos de una mala forma y criticamos a nuestras autoridades. Pero es el momento también de reconocer altamente esa efectividad, esos operativos exitosos y esos resultados positivos. La verdad que nos sentimos protegidos por nuestro cuerpo colegiado, interinstitucional, el cual con todos nuestros organismos de seguridad, de la mano con el Departamento del Meta, con la Administración Departamental de nuestra Gobernadora. Todos haciendo un gran equipo por la seguridad de nuestro municipio y de la región del Ariari. Por ello es que queremos reconocer a los hombres y mujeres de nuestras autoridades todo el trabajo en equipo que se ha realizado para llegar a estos resultados tan importantes y positivos para Granada. Alcalde, hablemos un poquitico del último robo que quedó registrado en cámaras de video. Se ve como llegan, maltratan, le pegan a sus víctimas, les roban las cadenas, los celulares, todo. ¿Qué dice la ciudadanía Granadina al respecto? Realmente altamente indignados por el trato inhumano que estas personas, estos delincuentes le hicieron y de forma humillante a todas las personas que estaban allí en el billar, conocido como billar de Morato. Y en donde, desafortunadamente, esas personas entran intimidando, mandan a todas las personas al suelo, los aporrean, los patean, pasan por encima de ellos, los ultrajan y prácticamente les roban todas sus pertenencias. Entonces fue un acto muy humillante. La gente estaba altamente indignada, todo el municipio de Granada y decía, no tenemos autoridad, no tenemos quien nos proteja, ¿qué vamos a hacer? Nos toca irnos todos de acá porque el espacio lo están ganando los delincuentes. Pero yo quiero decirle también a la comunidad de que necesitamos del acompañamiento directo de ustedes, de que nos informen a tiempo cualquier sospechoso, cualquier persona que se acerque a su barrio, a su vereda, a cualquier vehículo que nunca hemos visto. Para que, por favor, den el aviso inmediato a las autoridades, a los cuadrantes pertinentes, para que tomemos las acciones de una forma inmediata. Para que se hagan las requisas, las pesquisas, las indagaciones, esa persona que llega a hacer negocios. Y también un tema importantísimo que ha reiterado la Policía Nacional, que es el tema de la oportunidad. Es decir, en muchas ocasiones la gente saca altas sumas de dinero de los bancos, no se percata, van solos, van a sitios oscuros, es ahí donde son focos para que el delincuente aproveche. Y también el tema de los negocios, cuando alguno menciona a sus vecinos, comenta, todos esos negocios los terminan, llegan a oídos de los delincuentes y es cuando él actúa de forma inmediata para lograr, digamos, abastecer a toda su banda de información para lograr tener esos actos delictivos. ¿Entre los capturados hay gente de Granada o son de fuera del municipio? Bueno, hasta el momento, pues ya con el tema de las capturas, que se venía haciendo el procedimiento como tal con la Fiscalía, pues aspiramos de que ya tengamos una información más concreta, más real de esas personas capturadas y así también le daremos información a la comunidad.